Bienvenidos a Explorer con Dora. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy vamos a trabajar unos arreglos muy bellos en unas copas, en una copa de margarita y en una copa de vino y los dos los vamos a trabajar con esta gama de flores que son margaritas. Tenemos nuestro fond floral y también vamos a usar esta tela floral que la vamos a manejar como si fueran servilletas, las cuales las vamos a colocar dentro de las copas que nos va a servir para forrar el área del fond y no se vea y segundo para dar una apariencia más bella y segundo tenemos la copa de margarita que igualmente la vamos a manejar con esta servilleta de esta forma. Ahora vamos a cortar el fond y lo vamos a colocar en cada una de las copas y luego vamos a empezar a trabajar las flores. Entonces vamos a empezar cortando el fond. Ok. Entonces esta es una forma de cono que es la copa de margarita y esta es una forma un tanto pues más ovalada que tenemos la copa de vino. Entonces vamos a trabajar con cada una de ellas. Va a dar la apariencia como si fueran cocteles, muy prácticos, muy bellos para decoración y con las servilletas de acuerdo a la fiesta, al tipo de decoración que manejen, igualmente se puede trabajar el color de las servilletas. Y como las flores tienen unos colores muy variados, nos van a dar como la alegría al espacio de acuerdo a lo que queramos proyectar a través de las flores en la reunión. Ahora vamos a manejar lo que es cortar el fond. He cortado el fond en dos partes y este lo vamos a trabajar para la copa de margarita y este segundo para la copa de vino. Entonces para la copa de margarita tenemos que la parte superior es suficientemente amplia y va cerrando hacia la parte de abajo en forma de cono. Entonces vamos a... Aquí la tenemos. Ya tenemos la base o el fond para la copa de margarita. Ahora vamos a manejar la copa de vino. Retiramos el material sobrante. Vamos a un ladito. Y ahora vamos a trabajar la copa de vino. Esta es más alta y más cerrado el diámetro. Entonces vamos a trabajar el fond de la otra forma, parada. Acá la tenemos. Entonces tenemos para la copa de vino el fond ready y para la copa de margarita el fond ready. Lo he puesto dentro de la copa con la servilleta para la copa de margarita y para la copa de vino. Ya está humedecido y ahora vamos a empezar a trabajar las flores. Tengo cuatro gamas de flores. Blanco, amarillo, rosado o fucsia y el color naranja. He preparado unos pitillos auxiliares que son los que vamos a colocar una vez terminado el arreglo para que dé más la apariencia de coctel. He usado los mismos pitillos o sorbetes que uno compra. Simplemente le he colocado adentro un alambre para darle la estabilidad dentro del arreglo al strobe. Y le hago simplemente la curva donde es el área de doblar del pitillo. Y aquí lo tenemos. Vamos a empezar con la copa de vino. Voy a trabajar la gama de blancos y amarillos para la copa de vino. Como para dar la apariencia de piña colada, la vamos a hacer de esa forma. Vamos a escoger una flor amarilla que vaya en el centro, en la parte superior. Y las vamos a cortar todas de manera diagonal el tallo. Tenemos este trío, lo vamos a manejar acá. Ahora, vamos a colocar blancas y luego vamos a manejar otra parte de amarillos. Escogemos las margaritas blancas. Hemos puesto amarillo en la parte superior, blancas bajando. Vamos a colocar amarillo y blanco intercalado ya en la parte inferior pegado a la base. Las margaritas tienen un tallo muy frágil. Entonces debemos tener mucho cuidado al trabajarlas. Porque son muy fáciles de partirse el tallo. Estoy trabajando una blanca, una amarilla, una blanca, una amarilla. Y ahora le colocamos el strobe. Vamos a colocarle el verde. Perfecto. Aquí lo tenemos. Ya teniendo nuestro primer arreglo ready, vamos a trabajar el segundo que es el de la copa de una margarita. Tenemos nuestra margarita terminada. Un arreglo muy bello. Y sirve para decorar el área del bar para una mesita de centro. Muy hermoso. Muy bella nuestra piña colada. Ok. Listo. Ahora vamos a trabajar nuestra margarita. Tenemos nuestro fond con la tela o cinta decorada y tenemos nuestra copa. Ok. Ahora vamos a empezar a trabajar las margaritas. Vamos a manejar las fucsias en la parte superior y luego vamos mezclando con las naranjas. Siempre busco las más bellas para que vayan en la parte superior. Ok. Creo que es este ramillete. Ahora vamos a manejar las naranjas en el contorno. Como la base es muy corta, tenemos que colocarlas de manera diagonal. Tres. He manejado cuatro ángulos. Uno, dos, tres. Y ahora aquí al lado contrario. Ahora vamos a empezar a rellenar estos puntos intermedios. Con las que nos quedan sueltas. Gracias. 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 Y ya está. Gracias. 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 Unemos nuestros dos. Recogemos el material sobrante. Y vamos a ver nuestros dos cocteles ready. La piña colada y la margarita. Ya hemos terminado nuestros dos arreglos, nuestra piña colada, nuestra margarita, son dos arreglos muy bellos, muy fáciles de hacer, muy prácticos y aparte de eso se pueden hacer en muy corto tiempo. Son muy ilustrativos porque sus colores dan mucha vida y mucha alegría al ambiente y puede ser combinado para muchas reuniones, para muchas ocasiones. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por sus comentarios. Si les gustó háganmelo saber, si desean o tienen otras ideas o quieren que manejemos también otro tipo de arreglos, lo estaremos manejando. Muchas gracias por estar explorando conmigo Explore en Condora. Una vez visto el video, vamos a acompañarlo con una explicación de cómo se colocaron las flores dentro del arreglo. Nosotros trabajamos dos arreglos, uno en una copa de vino blanco o tinto y la otra en una copa que se utiliza para el coctel de las margaritas. En una le dimos la apariencia del coctel de piña colada y en la otra de una margarita. Las flores que trabajamos para estos arreglos fueron margaritas de cuatro colores, blanco, amarilla, fucsia y naranja. Para el primer arreglo, cogimos las blancas y las amarillas por la apariencia del coctel que tenemos como referencia. Y para el segundo arreglo trabajamos las fucsias y naranjas. Para el primer arreglo, se cortó el foam en forma de barril y lo colocamos dentro del área de la copa. En el segundo arreglo, se cortó el foam en forma de cono porque esa es el área a cubrir dentro de la copa. A ambas copas, como son de cristal, son transparentes, se les colocó una tela que es impermeable para cubrir el foam y para dar también una presentación mucho más bella al arreglo. ¿Cómo se colocaron las flores en cada uno de ellos? En el arreglo de la piña colada, trabajamos las margaritas en una altura predominante con el fin de darle más esbeltez a la copa. Y trabajamos las de color amarillo en el centro. Y luego nos hicimos una línea de tonos blancos de margarita. Y en la última, que es la más cercana a la base, las trabajamos intercaladas. En el segundo arreglo de la margarita, se hizo los dos colores, pero estos los manejamos independientes. En el centro, en una altura mediana, trabajamos las fucsias, porque la apariencia que le dimos fue un poco más amplia, manejándola como un abanico. Y luego, al resto, colocamos las naranjas. Trabajamos esos dos colores. Para dar más la apariencia de un coctel, se colocó un sorbete o un pitillo en cada una de las copas, para dar más esa similitud a un coctel. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier opinión están libres de manifestarlos. Si tienen alguna idea, alguna pregunta, háganmelo saber en los comentarios y la estaremos trabajando. Muchas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por estar con Explorer Condora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.